hola emprendedores para lograr posicionarte en facebook es importante aplicar los siguientes pasos 1 publicar con un propósito cada publicación debe tener un objetivo imagina cuál es la reacción que quieres lograr de tu cliente así que no publiques sólo por publicar 2 use la función de historia de facebook las historias no tienen que ser noticias específicas pueden ser cualquier cosa desde una pregunta atractiva hasta un vídeo corto con una pregunta o una encuesta lo importante es captar la atención 3 obtenga una mejor cobertura carga un vídeo como portada de tu página para mostrar tu marca y la cultura de tu negocio eso es mucho más atractivo para los posibles clientes que una imagen estática 4 administra el tiempo con contenido planificado con un calendario de contenido puedes planificar previamente lo que publicarás y cuando y luego precargar ese contenido en una herramienta como business suite te permite programar automáticamente el contenido según su horario 5 ir en vivo en facebook las transmisiones en vivos no son nada complicado desde un desempaquetado rápido de un nuevo producto un tutorial o un producto testimonios de clientes coberturas en vivos de evento en la tienda o de la comunidad ahora sí aplique estos pasos para posicionarse rápidamente en facebook